Música Amo los mercados, los mercados son los corazones de los pueblos. He recorrido muchos mercados, pero solamente he recorrido dos de Tajo a Rajo, el Mercado Central de San José y el Mercado de Cartago, de nuestra vieja metrópoli. El Mercado de Cartago es el mercado de mi niñez, el mercado donde iba con mi abuela Sarita Ramírez Luna. Veníamos en bus desde Cervantes. Íbamos todos los jueves durante mis vacaciones de la escuela y el colegio. Tita regateaba precios y tenía una comunidad de amigos. Desde entonces admiro los mercados. Un mercado es un pulmón, el epicentro de la vida de una comunidad. El mercado es el corazón de una cultura al desnudo. En Cartago amo el mar de frutas, su crisol, su abanico de colores. Amo el cielo de verduras y vegetales, su síntesis de la tierra. En un mercado como el de Cartago hay un mundo en pequeño de comunidades. En el mercado de Cartago está la esencia de Llano Grande, ese cielo caído, pedazo de paraíso que se le escapó a San Pedro. En el mercado de Cartago está la esencia de Tierra Blanca, el alma de Pacayas, el espíritu de Cervantes, el colorido de Orozi, la crema y nata de Corralillo. Lo más bello de los mercados es la convivencia con la gente. Los mercados son mágicos por la gente que los puebla y los visita. Un mercado como el de Cartago es una concentración de poesía popular, de fervor del pueblo, de colorido de la gente. Hay que defender al mercado de Cartago. No podemos permitir que este mercado deje de ser el patrimonio cultural de la vieja metrópoli. El mercado y la basílica son como los dos riñones del organismo que es la vieja metrópoli. Es como que la ciudad de Cartago tuviera dos pulmones, el mercado y la basílica. Por eso nadie debe atentar contra la poesía, el crisol, la belleza, el gran emblema, el gran tesoro cultural que es el mercado de Cartago. ¡Suscríbete al canal!